Hola chicos y chicas bienvenidos a esta nueva receta express Enrollaremos la salchicha con láminas de queso Una vez hecho esto cortaremos por la mitad y llevaremos al congelador por 30 minutos Mientras tanto en un recipiente o en un bol colocaremos dos huevos Una taza de leche Una y media taza de harina Batiremos para incorporar luego un poquito de sal y pimienta al gusto De último colocaremos orégano Retiramos del congelador Insertamos los palitos en la salchicha Bañamos las banderillas en nuestra masa Y en una ollita con aceite bien caliente freímos por unos minutos Así quedarían nuestras banderillas No se olviden chicos de suscribirse al canal y seguirme en el instagram Bye bye